Pero también tenemos 15.6 millones de colombianos que a través de sus fondos de pensiones tocamos todos los días. Y esa es parte de la responsabilidad que tenemos. Hacer las cosas bien, reconocer cuando tenemos que hacer algún correctivo, estar de frente a los territorios, tratar de no tener una única fuente de energía, el crudo y el gas, y en la transición también los renovables, de las cuencas donde podemos sacar más, de los no convencionales, del offshore. Pero sobre todo, pues que aceptemos el desafío de seguir trabajando como industria, de seguir siendo súper relevantes, pero nuevamente con humildad, y pues para seguir permitiéndole al país tener una industria que ha sido motor durante tantas décadas, que nos ha permitido avanzar mucho, y que creo que es absolutamente central y fundamental hacia adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Felipe Bayón. Saludamos al presidente de Asobancaria, Santiago Castro, y al presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño. Muchas gracias por su presencia en el día de hoy. A continuación, tendremos la entrega de premios por parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET. Invitamos al ingeniero Carlos Leal, presidente de la Junta Directiva de ACIPET. Carlos Alberto Leal Niño es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET. Ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en gerencia de proyectos de la misma universidad. Ha desempeñado cargos gerenciales en empresas operadoras y de servicios por más de 30 años. Actualmente es el gerente de Whale Stream Processing de National Oil Whale Barco. Le damos la más cordial bienvenida, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera extender un saludo especial a los señores presidentes de las agremiaciones que me van a acompañar en esta ceremonia de premiación. Un saludo especial al doctor Francisco Lloreda, a quien invito a acompañarnos acá, al ingeniero Germán Espinoza, al señor Víctor Ramírez y al doctor Imadiel Arenas, para que por favor se hagan presentes en la tarima para hacer la entrega de los premios. Un especial saludo también al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al doctor Luis Miguel Morelli, al presidente de Ecopetrol, doctor Felipe Bayón, a todos los representantes de gobierno que nos acompañan, de países invitados, de compañías operadoras y de servicios, directores de facultades de ingeniería de petróleo, directores de centros de investigación, a los asociados de ACIPED, ingenieros y profesionales de la industria, estudiantes de las distintas facultades de ingeniería, señoras y señores. En esta segunda cumbre, la cual estamos clausurando en el día de hoy, el evento técnico que la enmarca corresponde en esta oportunidad al tradicional Congreso Colombiano de Petróleo y Gas, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, el cual es parte del Comité Gremial Petrolero Organizador de esta cumbre. En 1984, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ACIPED, organizó el primer Congreso Colombiano de Petróleo y Gas, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Barranca Bermeja y cuyo primer organizador fue el doctor Germán Espinosa, quien nos acompaña en el día de hoy. Ya desde entonces se han realizado 18 versiones, con esta constituyéndose en el evento técnico referente más importante de la industria de los hidrocarburos, en el cual se han probado a lo largo de su historia, desde lo técnico y lo académico, los temas más trascendentales, estructurales y decisivos del sector. Desde hace 36 años, el Congreso ha permitido que la academia, entes de investigación, profesionales de la industria, las compañías operadoras de servicios y demás empresas relacionadas con el sector de los hidrocarburos participen con sus trabajos de investigación y experiencias de campo, abarcando temas técnicos de la exploración y producción de hidrocarburos, de tecnologías de vanguardia e innovación, de temas medioambientales y buenas prácticas de calidad, seguridad industrial y salud ocupacional, entre otras. El concurso técnico académico recibió en esta oportunidad 420 trabajos de países como México, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Estos trabajos compitieron en cuatro categorías y de estos se seleccionaron cerca de 157 trabajos que fueron presentados como ponencia oral o presentación en póster, en cinco salas que fueron dispuestas por la cumbre. Las categorías están relacionadas con los temas de exploración, yacimientos en roca generadora, producción y perforación, recobro mejorado y entorno socioambiental, todos temas vitales para el deseo que tenemos de seguir creciendo en la industria. Los ponentes pudieron compartir el avance en las investigaciones e innovaciones que se han realizado tanto en la academia como en la industria para buscar soluciones a los desafíos que nuestra industria permanentemente nos impone. De las conclusiones que se han dado durante estos 36 años de trayectoria del evento, se han realizado recomendaciones tan importantes como la promulgación de la Ley 20 de 1984, que consagra a CIPED como cuerpo técnico consultivo del gobierno nacional, la creación del Instituto Colombiano del Petróleo, la conformación del Comité Gremial Petrolero, que actualmente organiza esta cumbre, entre otras. Es indudable que la actual coyuntura de la industria petrolera, con su conocido diagnóstico de una pérdida de la autosuficiencia energética en un tiempo menor a una década, si no se hacen esfuerzos concretos en la exploración y desarrollo de nuevos horizontes de producción de hidrocarburos, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, el aplazamiento y la iniciación de la explotación de los yacimientos no convencionales, y la necesidad de contar con recursos energéticos más amigables con el medio ambiente, constituye un reto al cual nosotros, los profesionales de esta industria, estamos afrontando con entera responsabilidad. Y el evento técnico que hoy estamos premiando es una muestra de la capacidad investigativa y tecnológica que desde todos los frentes de trabajo de la industria se coloca a la orden para atender las necesidades que el reto que enfrentamos hoy día. Como conclusiones de este evento y en este sentido, queremos resaltar algunas de ellas que nos deja esta versión del concurso técnico. Una de ellas es la articulación que hemos visto entre la academia, la industria y el gobierno para impulsar la investigación que genera conocimiento en el sector. Sin duda, este es el camino que debemos continuar y nuestro llamado a los actores es a que fortalezcamos esta unión. Otra conclusión importante es el carácter innovador de las ideas expuestas en los diferentes trabajos que hemos conocido durante estos dos días. Tuvimos la oportunidad de presenciar la incorporación de nuevas tecnologías para resolver problemas tradicionales de la industria de los hidrocarburos, como por ejemplo los avances en los grupos de investigación de nanotecnología en el país, que nos han convertido en líderes mundiales en la aplicación de esta tecnología para solución de algunos de los desafíos de nuestra industria. También las jornadas de yacimientos no convencionales y de actividades en el offshore muestran que estamos avanzando por el camino correcto, pero nos queda mucho por recorrer y debemos reforzar toda la preparación de nuestro recurso humano. Queremos agradecerles a todos los profesionales la participación en este evento. Nuestra invitación es a que sigan escribiendo y sigan compartiendo sus experiencias y conocimientos. Esta es la forma en que podemos construir una industria más fuerte, más moderna y más competitiva. No queremos dejar de mencionar y agradecer a los miembros del comité técnico de esta edición del concurso, ingenieros de gran experiencia, que dedicaron tiempo valioso durante todo este año para lograr el éxito que tuvimos durante esta versión. Y un agradecimiento muy especial también a los miembros del jurado calificador por su trabajo dedicado durante estos dos días para escoger a los ganadores. Para quienes pido un aplauso. Desde ACIPED y en nuestro rol de cuerpo técnico consultivo del gobierno nacional, fomentamos los espacios que permitan la capacitación y formación de los profesionales de la industria y también ejercemos presencia en las áreas de influencia de nuestras operaciones a través de programas de pedagogía regional, cuyo objetivo es llevar a todas las comunidades el conocimiento acerca de la industria petrolera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué beneficios generamos? Desmitificando el concepto de ser una industria avergonzante y depredadora. Y son los gremios de profesionales los llamados a ejercer esta función, ya que se trata de un trato personalizado en donde ingenieros colombianos realizan un contacto directo con las comunidades, constituyéndose así una relación cercana, clara y sincera, que genera confianza en la comunidad, lo cual facilita el fin de estas jornadas educativas. ACIPED ha realizado cerca de 2 mil talleres, capacitando alrededor de 30 mil personas en 22 departamentos, en donde hay presencia de nuestra industria. Pero esto no es suficiente. Como lo dijo la señora ministra de Minas en el acto de instalación de la cumbre, esta es una labor que debe hacerse de manera permanente y extendida a todas las regiones del país. Y eventos como esta cumbre también deben abrirse a las comunidades. Finalmente, no quisiera terminar estas palabras sin hacer un llamado a todas las compañías, operadoras y de servicios que trabajan en nuestro país para que se generen más oportunidades de trabajo a los ingenieros de petróleos colombianos y nos ayuden a disminuir el porcentaje de profesionales de nuestra industria que buscan una oportunidad laboral. Tenemos mucho talento, apoyémoslo. Muchas gracias. Quisiera invitar a la ingeniera Beatriz López, que es miembro de la Junta Directiva de ACIPET, representante de la mujer en la industria, quien nos va a anunciar los premios ganadores. Gracias. Bien, muy buenos días. Muchas gracias en nombre de ACIPET a todos por su asistencia, por su participación en este concurso académico, en el cual recibimos más de 150 trabajos. Los evaluamos con bastante detenimiento, con criterios muy claros. Y hoy voy a tener el honor de compartir con todos el otorgar estos premios a nuestros colegas. En primer lugar, el ganador del trabajo tipo Póster. Y el trabajo ganador de Póster fue Consideraciones en la aplicación de la petrofísica digital en yacimientos en roca generadora. El autor es el ingeniero Andrey Lozano. Para quien pide un fuerte aplauso. Lo entrega el doctor Ismael Arenas. Gracias. En la categoría entorno. El trabajo ganador es desarrollo de biopelículas catalíticas para la remoción de crudo en emulsiones, aceite y agua de la ingeniera Carol Zapata Acosta. El premio lo entrega el doctor Carlos Arenas. Carol ya viajó. Así que tenemos al doctor Camilo Franco, que viene por el premio. La tercera categoría es en el área de exploración. El trabajo es evaluación integrada de bloques de shale gas, Cuenca Neuquina, en Argentina. Los casos de Loma Ancha y Loma Ranqueles. Autor, Eduardo Martín Micucci. Entrega el premio el doctor Víctor Ramírez. Gracias. Gracias. La cuarta categoría es recobro. Y el ganador fue impacto del desarrollo e implementación de la nanotecnología en la industria del petróleo y gas, un panorama alentador ante la declinación de las reservas convencionales. Por el ingeniero Camilo Franco. El premio lo entrega el doctor Germán Espinosa. Gracias. Gracias. En la categoría yacimientos no convencionales. El trabajo ganador lleva por título análisis del catálogo de línea base de sismicidad para el Valle Medio del Magdalena y la Loma Cesar, regiones prospectivas para la exploración y producción de yacimientos no convencionales del ingeniero Luis Armando Girón Renquifo. Para quien pide un fuerte aplauso. Me informan que el ingeniero Girón Renquifo ya viajó a Cali, así que le guardaremos el premio. Y por último, hemos determinado un gran ganador de esta muestra técnica, que es el trabajo denominado Impacto del desarrollo e implementación de la nanotecnología en la industria del petróleo y gas, un panorama alentador ante la declinación de las reservas convencionales del ingeniero Camilo Franco de la Universidad Nacional de Medellín, Facultad de Minas. Entrega el premio el ingeniero Carlos Leal. Gracias. Gracias. Con esta actividad damos por concluido esta gran cumbre de petróleo y gas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Invitamos a los ganadores del premio a subir al escenario para tomarse la foto oficial. A todos, muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de esta segunda cumbre del petróleo y gas. De nuevo, gracias por su asistencia. Esperamos verlos el próximo año en la tercera cumbre del petróleo y gas 2020. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.